Bueno, voy adelantando un poquillo mientras me ponen la segunda. Lo que vamos a presentar es, bueno, es un poquillo largo el título, lo podéis ver, es aprovechando un poquito el boom de Masterchef y esto que hay ahora, pues estamos trabajando, porque en realidad es un trabajo relativamente embrionario y estamos trabajando en un juego que se llama Crazy Chef. Es un videojuego que, lo que tiene un poquito así de innovador quizás, que ya no es una innovación ni siquiera eso, porque la tecnología de captura de movimiento ya existe en consolas, ya sabéis, profesionales, vamos, en consolas que se venden al público. Lo que hacemos es básicamente que dónde lo enfocamos, ¿de acuerdo? Aquí creo que se ha dejado, Verónica, el móvil. Te lo voy a poner por aquí. Y os comento un poquito de qué va esto. Hoy en día, ya sabéis que con el envejecimiento de la población tenemos cada vez más mayores y el problema no es que tengamos más mayores, que bueno, eso dentro de lo que cabe es una fuente de sapiencia que nos puede proporcionar sabiduría, ¿no? El problema es básicamente que se produce a veces lo que se llama un aislamiento social. Es decir, nuestros mayores a veces cuando pierden sus parejas, ahora la sociedad ha cambiado mucho, hay múltiples tipos de parejas, evidentemente, pero hasta hace poco la pareja era la pareja tradicional de hombre-mujer, etcétera. Y cuando se quedaban viudos o se están quedando viudos o viudas, pues es verdad que se queda en un estado muchas veces de aislamiento, especialmente cuando no tienen familia, ¿no? Entonces, podemos ver que muchas veces esto le lleva a tener frustración, a tener una soledad bastante acuciada y tiene además una consecuencia adicional. Nuestros mayores empiezan a moverse menos, hay lo que se llama un sedentarismo, un deterioro físico. Bueno, esto es algo que yo creo que es conocido en la sociedad, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que a nosotros nos gustaría lograr? Que no quiere decir que lo logremos, porque esto, ya digo, es una pequeña piedra y que vamos poniendo, pero ¿cuál es el objetivo? Pues lo que queremos es fomentar de alguna manera que haya una interacción social entre nuestros mayores, ¿no? Hay muchas políticas y planes, estrategias precisamente para lograr esto, que están estupendas, evidentemente, de hacer reuniones o montar una paella en una asociación, etcétera. Pero nosotros estamos especialmente interesados en utilizar el concepto de videojuego, ¿no? Entonces, vamos a utilizar el concepto de videojuego primero para intentar hacer que entre personas mayores que están un poquito aisladas, que a veces se acercan a asociaciones muy tímidamente, etcétera, pero no logran ahí conocer en cierta profundidad a alguien y a la vez queremos que se muevan un poquito, lo típico de cualquier consola, en principio, como la Kinect, ¿no? O la Wii, que es todavía un poquito más antigua y que nos hacía movernos, pero hacerlo con mayores, adaptados a ellos y luego, a su vez, que se entienden un poquito de manera cognitivamente, en este caso, un poquito la memoria, ¿no? Entonces, el problema que ellos tienen muchas veces es la tecnología. ¿Sabéis que les cuesta muchísimo? Si todos tenemos abuelos y abuelas, veis que cuando cogen un móvil se les hace un mundo. Si algunos de aquí tenéis hijos e hijas con los nietos y las nietas, bueno, digamos que en parte también es un mecanismo de que los nietos actúen o interactúen con los abuelos y abuelas, ¿no? Porque con aquello de nos pegamos una risa porque mi abuela o mi abuelo no sabe utilizar el WhatsApp o acaba de enviar una cosa que no tenía que enviar, pues bueno. Pero a ellos les produce bastante frustración. Sobre todo, creemos, es cierto que ahora mismo, como ya digo, estamos en un estado embrionario. Todos lo estamos trabajando a nivel intuitivo. Tenéis que entender que nosotros somos, no estos perfiles especialmente técnicos, informáticos, etcétera, pero para trabajar siempre con un videojuego serio, yo siempre recomiendo, evidentemente, que hay que introducir en el bucle de desarrollo a profesionales que tengan que ver con el objetivo, ¿no? En este caso, evidentemente, estamos empezando ahora mismo a contactar con personas que trabajan en asociaciones de mayores, terapeutas, trabajadores sociales, etcétera, que nos van a guiar, ¿no? Ya digo, esto es muy embrionario. El problema es que la interacción y coger un dispositivo y teclearlo les cuesta muchísimo. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es utilizar precisamente los videojuegos porque tienen cierta atracción. Como ya sabemos aquí todos, eso no es algo que aquí tengamos que ahora mismo justificar. Y sobre todo vamos a intentar evitar que toquen cosas. Vamos a hacer que ellos con sus manos o con sus movimientos puedan moverse y puedan interaccionar y la tecnología de la captura de movimientos nos lo permite. Y vamos a intentar, a su vez, que sea de bajo coste. Entonces, lo que estamos utilizando son la Microsoft Kinect, que ya no se vende. Hoy en día está en el mercado negro unos 20, 30 euros más o menos. No sé si lo venderán en las tiendas de gays. Pero es una tecnología de muy bajo coste que se pueden hacer cosas y se pueden llevar a asociaciones, etcétera, ¿no? Entonces, claro, básicamente lo que vamos a tener son dos personas mayores. En un videojuego colaborativo donde van a tener que colaborar sí o sí para realizar una serie de tareas. Los vamos a sentar juntos en algún sitio. Pueden estar sentados o de pie, ellos deciden. Y, bueno, tengo que decir que a nivel de diseño el juego está muy bien. A nivel de diseño gráfico el juego no está tan bien. Porque es lo que he dicho, somos informáticos y todo el mundo sabe que el informático programa muy bien. Pero, por lo general, no somos grandes artistas gráficos. A nivel de programación sí está muy bien. Básicamente lo que vais a ver son como dos ratoncillos ahí jugando donde un ratón corresponde a cada una de las personas que juega. Y tienen que realizar una serie de platos, etcétera. Y solo si lo hacen de manera colaborativa van a tener éxito. De vez en cuando tienen que recordar un plato, etcétera. Bueno, lo vamos a ver si queréis un poquito. Ya digo, los interfaces de usuario serían muy mejorables si me pongo a pensar desde un punto de vista profesional. Pero si no me pongo a pensar desde un punto de vista profesional y lo hago desde el punto de vista académico, cumplen su función. Entonces, básicamente vais a ver, hay dos personas que se pueden mover las manos. Se les enseñan una serie de gestos. Por ejemplo, para cortar tienen que hacer así. Si quieren desplazarse, ya veréis que ahí hay dos personas ahora mismo. Un colaborador mío francés y un tesinando y están ahí haciendo, por ejemplo, el de la derecha está moviéndose. Requiere que dé una serie de pasos. Tampoco hace falta machacar el suelo y ser ahí un bandán. Pero un poquito de movimiento. Mientras otro a lo mejor le está entregando el plato, etcétera. Solo si lo hacen de manera colaborativa. El objetivo no es que terminen el juego. Digo, es que se echen unas risas, se rían un poco, igual que se ríe el nieto con la abuela, etcétera. Es que, bueno, no hemos conocido y después de aquí nos vamos a tomar una tapa. Ese es el objetivo real que nos hemos planteado, ¿no? Y poco más. Ya digo que ahora mismo cuando estamos empezando a trabajar con asociaciones, donde lo que vamos a hacer es llevar este videojuego, lo vamos a implantar allí. Yo creo que va a haber buena camaradería entre todos y es fomentar ese buen ambiente para que luego cuando nos vayamos de allí digan, estos frikis que han venido aquí, ¿qué es lo que querían de nosotros? Pero nos da igual si eso va a facilitar que ellos luego se tomen un café y empiecen a interaccionar entre uno y otro. Pues no voy a presentar nada más. Y si alguien tiene alguna pregunta que hacerme, bien. Y si no, pues pasamos a la siguiente posición. Bueno, dame un aplauso por lo menos, ¿no?